Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar este encuentro con el nivel fundamental de la organización de los números que empezamos la vez anterior. Sobre la base de una obra de Grigory Grábovoy que se titula Impulsos de la vida eterna. Edith, yo te hice una organización, ¿verdad? 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 ¿Verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ya sabéis. ¿Verdad? ¿Qué pasa con dos personas? Y vamos a ver cómo la persona a través de su conciencia se acerca, digamos, o se enfoca en la fuente de la vida eterna. Cuando la persona se concentra en una secuencia numerica, se está conectando con la fuente de la vida eterna. Y entonces nosotros pues examinamos cómo con una cosa tan sencilla como la concentración en unas secuencias numéricas creadas por Grigori García. La persona se conecta con la vida eterna. Vamos entonces a tomar, por ejemplo, una secuencia numérica del libro de normalización psicológica. ¿Qué es la secuencia numérica que se corresponde con el término vida? ¿Qué es la secuencia numérica? ¿Qué es la secuencia numérica? Es decir, vida objetiva, como objetivo vital, objetivo de vida. ¿Y esta cel de la vida? O sea, se trata de los objetivos que se marca la persona para su propia vida. Y Grigori Petrovich da una definición de qué es lo que entra en lo que llamamos el objetivo de la vida humana. Por favor, alguien está dibujando por ahí y así no podemos usarla. Perfecto. Muchas gracias. Esto es lograr la libertad, la independencia, el objetivo en su conjunto y la capacidad de amar. Y este estado de la personalidad cuando una persona ya llega a un nivel de desarrollo, digamos, infinito. Cuando ya es totalmente independiente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Cuando ya la persona ha logrado estos objetivos de la independencia, la capacidad de amar. Nos entienden que esta realidad ya existe para cada persona. O sea, cada uno de nosotros fuimos creados de esa manera. O sea, lo que queremos ya está, ya existe. Y esa realidad está, digamos, expresada mediante esta secuencia numérica que vemos aquí. Y a través de esta secuencia numérica nosotros podemos conectarnos a la fuente de la vida eterna y feliz. Y entendemos que en un inicio, o sea, originalmente Dios nos creó así como seres amorosos, como seres altamente desarrollados. Desarrollados. Es de repente, eternos desde el principio. Eternos desde el principio. Besconignamente хорошimes, impresconignamente счастливos. Infinitamente buenos, infinitamente felices. O sea que él siendo Dios pues no ha creado nada mal A cada uno nos creó perfectamente bien O sea que cuando nosotros trabajamos con este número por ejemplo Nosotros recreamos de nuevo como Dios nos creó O sea como que reproducimos aquello que ya una vez fue creado Lo reforzamos de esa manera O sea que cuando trabajamos con las secuencias numéricas O también con otras tecnologías Siempre tenemos que estar conscientes de que esa norma ya existe O sea que puede ser que aquí hablemos de la norma De lo físico, o sea de la salud O de la norma psicológica o de algún evento O sea se trata de aquello que ya está descrito Mediante la secuencia numérica que estamos utilizando O sea que la norma si lo entendemos como algo absoluto, ideal y divino Esto significa que la norma siempre expresa la perfección O sea que la norma al expresar digamos un estado ideal de una persona Expresa también la norma de todo el universo O sea que el aseguramiento de la vida eterna para todos en el cuerpo físico De alguna manera está incluida en cada una de las secuencias numéricas creadas Porque si nosotros miramos la acción de Dios Nos damos cuenta que esto nunca es local Es siempre general Siempre de una vez afecta todo Lo restablece todo O sea que la secuencia numérica Desde el principio nos muestra todos los lazos universales restablecidos O sea que nos muestra como la norma Como la imagen inicial de todo el universo tal y como Dios lo creó Y desde esa visión universal de lo que es la secuencia numérica Pues ya enseguida empieza el control con respecto a la tarea individual Personal de cada persona que está trabajando con esa secuencia O sea que nosotros cuando trabajamos con las secuencias numéricas de Gregorio Grabovoy Además de trabajar con nuestros propios objetivos Estamos realizando el objetivo de la felicidad general La realidad de la resurrección general Y el restablecimiento de todo aquello que existió en un principio Y posteriormente cambió O sea que cuando nosotros trabajamos con las secuencias numéricas Esas secuencias numéricas describen el estado inicial ideal de la realidad O sea que cuando nosotros nos podemos trabajar con una secuencia numérica Lo primero que hacemos es que frente a nosotros En lo que llamamos el área de la percepción Percibimos como primer objetivo El mundo ya salvado O sea que esto es lo primero que describe cada una de las secuencias numéricas Creadas por Gregorio Grabovoy O sea la realidad inicial donde está asegurada la vida eterna para todos O sea que aquí trabajamos por ejemplo Con que ese estado se reproduzca Que no haya guerras Que haya un desarrollo armonioso siempre y en todas partes Y nosotros al concentrarnos en esa esfera digamos divina Pues percibimos y conocemos esa realidad divina Y entonces en esa imagen de felicidad general universal Ya va a ser muy fácil percibir nuestra propia felicidad individual O sea que el objetivo que escogemos En primer lugar es el mundo ya salvado Y luego pues el objetivo que hemos marcado para nosotros mismos Y si estamos trabajando con la ayuda del aparato PRK1U para el desarrollo de las concentraciones Lo que hacemos es que ese objetivo nuestro inicial lo vamos a mandar a la lente pequeña del aparato Y desde ahí lo giramos en dirección contraria a las agujas del reloj Y nos concentramos en el objetivo por supuesto O sea que ya nosotros hemos definido nuestro objetivo Nos hemos conectado con el aparato Por eso nosotros cada vez que trabajamos con el aparato nos damos cuenta Que este está vinculado con la estructura de la vida eterna Y realizó la información de la vida eterna Y realiza la información de la vida eterna De la felicidad eterna, de la juventud eterna Y entonces lo que hemos hecho ha sido como convertir ese sistema numérico en un estado espiritual Y esa es la manera como estamos trabajando O sea, hemos escogido nuestro objetivo Hay algún tema que nos interesa especialmente y es lo que queremos lograr Y tenemos nuestra secuencia numérica que organiza la norma con respecto al mundo en general Y también con respecto a la tarea concreta que hemos formulado para nosotros mismos Y vamos a llevar este sistema numérico a la acción del control de la realidad Tecnológicamente hablando estamos haciendo algo muy simple Lo que hacemos es percibir nuestro objetivo como la felicidad Que se escucha desde el infinito O sea que tenemos nuestra secuencia numérica con la que estamos trabajando Y resulta que esa secuencia numérica es algo así como la música del alma Que suena desde el infinito O sea que nosotros al percibir esa secuencia numérica estamos viendo como esa Como ese objetivo nuestro desde el infinito está sonando O sea como emite sonido y como es la norma de por ejemplo la salud o del evento que nosotros estamos buscando O sea que nosotros de esa manera hemos convertido la secuencia numérica en un estado espiritual Que se expresa en la forma de esa luminosidad sonora en el futuro O sea que nosotros no nos concentramos en el problema O sea que nosotros no nos concentramos en el problema Y vamos viendo que nuestros pensamientos se vuelven mucho más claros mucho más luminosos y surgen en nosotros Ideas como que efectivamente la vida es bella, todo está bien, todo tiene solución ¿Por favor, aquellos que al ver esa secuencia numérica vieron esa luminosidad sonora en el infinito? O lo sintieron, lo escucharon, que pongan un plusito en el chat Y nos damos cuenta que nuestros pensamientos se vuelven claros, luminosos Ya estáis viendo que la tecnología en sí no es complicada y enseguida da resultados O sea como hemos visto que varias personas han puesto sus Y de esa forma hemos obtenido la forma pensamiento del desarrollo eterno Y esto es ya una forma de pensamiento con capacidad de control O sea que vamos a tomar ahora esa forma de pensamiento de que ya todo está bien De que todo tiene solución Vamos a tomarlo y vamos a verlo en forma de una esfera Y vais a ver cómo esa forma de pensamiento en su manifestación como esfera Pues se va a ubicar ahí donde es necesario Si estáis trabajando por ejemplo con algún tema de salud Va a ir al órgano que tenéis afectado, o sea que queréis restablecer O va a estar al lado de vuestro cuerpo O sea encuentra su lugar para realizar su trabajo digamos Y cuando vemos que esa luminosidad ha entrado por ejemplo en un órgano Vamos a percibir que el ajuste a la norma está en plena marcha Y dice Grigori Grabovoy que mientras más somos capaces de percibir estas formas de pensamiento con capacidad de control Y sostenerlas en nuestra percepción Más rápido logramos por ejemplo el rejuvenecimiento O sea que ya sabemos que Grigori Grabovoy Todo lo puede describir en forma de secuencias numéricas Y entonces si tenemos una secuencia numérica Pues percibimos también esa forma de pensamiento En su forma sonora En su luminosidad sonora en el infinito Y si nosotros vemos la norma en cada cuestión que estamos trabajando Y estamos generando estas formas de pensamiento Pues muy rápidamente conseguiremos alcanzar nuestro objetivo Como por ejemplo la sanación o cualquier otro O sea que si por ejemplo nosotros queremos Rejuvenecer alguna persona Pues estamos viendo, estamos observando Como esa imagen Pues mejor dicho ese objetivo Interactúa con nuestra imagen O sea que la secuencia numérica va a ser como una especie de punto de apoyo Y desde ahí vamos a percibir inmediatamente Ese estado de la norma Ese estado ideal que está en el infinito Y que es una luminosidad sonora Y si nosotros nos concentramos en esas formas de pensamiento Con capacidad de control Esto siempre nos va a traer la solución Para nuestro problema o para el objetivo que hemos establecido Y después ya tendremos el sentido La primera reacción Es decir, recordar la forma de pensamiento ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo funciona? O sea que de esa forma lo primero será percibir Esa forma de pensamiento con capacidad de control ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo funciona? Aquí hemos visto hasta aquí Como nos conectamos a través de esa forma Pensamiento a la fuente de la vida eterna Cuando nosotros trabajamos Siempre nos apoyamos en el nivel fundamental Que es el nivel del creador Y el creador creó al hombre como eterno viviente El creador que es eterno Lo que él crea también va a ser eterno O sea que cuando queremos resolver cualquier tipo de cuestión Con la ayuda de las secuencias numéricas O con cualquier otra tecnología Siempre tenemos que partir de una premisa básica Que es la eternidad del hombre O sea que el hombre es eterno O sea que ya existe la vida eterna dentro del ser humano Para la humanidad aquí la cuestión radica simplemente en saber esto Y nosotros somos eternos Y o sea que hace falta saber Cómo se puede conocer tecnológicamente Que nosotros somos eternos Para eso hemos colocado un punto De conexión a cinco centímetros De nuestras costillas En el lado derecho Perdón, en el lado izquierdo Y la concentración en esta punto Y el impulso de esta punto Como dentro En la глубina En la глубina En la concentración En ese punto Luego entra en el cuerpo Y ahí A la profundidad del alma Esta concreta Es una tecnología Es una tecnología Proyeblenia Lichna Vecnosti Porque No hay nada 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 Esto es como una tecnología De manifestación De la eternidad Personal Porque así fue Como el creador Nos creó Y esta acción De conocer Nuestra propia Eternidad Personal Esto es el número uno O sea El paso número uno La primera acción Y esa felicidad Que genera El conocimiento De esa estructura Pues es algo Que no se puede contener Que va directamente A la realidad externa Al entorno externo Nosotros conocemos Es como cuando Nos sentimos Muy felices Por algo Y de pronto Deseamos Que el mundo entero Sea feliz Y esto es lo mismo Que pasa En la acción De Dios también Que reproduce Su propia felicidad Al crear La felicidad De los seres humanos Y del mundo Externo Del entorno externo O sea Miramos al creador Como él se recrea A sí mismo Y se refleja En el infinito Y me получamos Y cuando el impulso Desde ese punto Se refleja En el entorno externo Obtenemos En el segundo Obtenemos El segundo punto Que es La eternidad externa GG2 Y me получили Dvuchimpulsную Prirodo Одновременно Es Vnútrine Y Vnешne Sчастье Y Esto es como Una Naturaleza Doble O sea Al mismo tiempo Está presente La felicidad Interna Y externa También Este momento Zercal Otra Si 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 Y nosotros vemos en muchos libros de Gregorio de Boboy referencias a ese mismo reflejo como de un espejo. O sea, por ejemplo, vemos a la vez la norma de la materia y la del mundo externo. O por ejemplo, el alma crea al mismo tiempo el cuerpo físico y el mundo externo infinito. O sea, todo ello son acciones instantáneas, simultáneas. Las dos cosas ocurren al mismo tiempo. O sea, igual que lo hizo el creador que se recreó a sí mismo y a la vez creó también el mundo eterno. Y entonces, partiendo de esas dos acciones, pues inmediatamente obtenemos una transformación. O sea, por el mero hecho de que existe la acción uno y la acción dos, pues simultáneamente existe el tres también, porque expresa la interacción. O sea, que hemos dicho que esto funciona igual que cuando Dios se recreó a sí mismo, creó también el mundo infinito y eterno. O sea, era como reflejarse a sí mismo en el mundo externo y de esa forma creó el mundo que es representado aquí por el número dos. Esa segunda acción. Y получается, o sea, que Dios y el mundo son indivisibles y el mundo es algo así como el reflejo externo de Dios mismo. Y luego existe la manifestación de Dios en la realidad externa que es el Espíritu Santo y con ello se logra la Trinidad. O sea, que de esa manera nosotros nos damos cuenta de que acciones fundamentales se encuentran detrás de cada dígito. ¿Cualquier objeto de información, cualquier segundo elemento? O sea, que el ser humano piensa, genera un pensamiento y con ello se genera una acción. O sea, así llegamos del uno al dos y al tres. Esto significa que la interacción de dos elementos siempre forzadamente generará una nueva realidad. O sea, que el número tres puede ser percibido como una acción. Y sobre la base de estos tres números. O sea, esto es como la base de todo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a partir de esa estructura básica se puede obtener cualquier realidad. O sea, que estamos viendo la estructura fundamental de la organización de los números para entender qué estructuras hay detrás de cada número. O sea, cuando nosotros trabajamos con los números siempre detrás de cada dígito como que estamos viendo al creador que está creando. Y ahora mismo, estudiando estos tres números, el uno, dos y el tres, nos hemos conectado a la fuente de la vida eterna y feliz. Esto se percibe claramente y se siente que hay solución para todo tipo de situaciones y de problemas. Y que la perspectiva que hay delante de nosotros es la vida eterna y feliz para todos. El que haya sentido que mediante esta concentración o mediante la simple comprensión de cómo funcionan estos números básicos, el uno, el dos y el tres. Y con ello ha conectado con la eternidad personal. Pues, por favor, que ponga un plus en el chat. Muy bien, así que ya hemos entendido que detrás de cada número está siempre la acción del creador. Y a través de cualquier sistema numérico podemos obtener el acceso a conectarnos con la fuente de la vida eterna. Porque a partir de esa unidad básica del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo podemos ver, podemos percibir cualquier número. Y, pues, Grigori, nos muestra que a través de estos números se puede conectarse también con otros sistemas numéricos. O sea que nosotros ya entendemos, digamos, la parte básica de donde sale todo. Y de esa forma hemos conectado con la eternidad y ahora vamos a continuar. Vamos a percibir los números uno, dos y tres a un metro de distancia de nosotros en el lado izquierdo. Y de esa forma, ¿verdad? y muchos de los números uno y dos nos vienen como como rayos de luz y y desde nuestro cerebro van esos rayos de luz o sea pasando entre los números uno y dos y si dirigimos un rayo luminoso al espacio entre el uno y el tres entonces ya obtenemos el acceso a la vida eterna a través de otros números el número doce y el número trece obviamente estos números el doce y el trece son como consecuencias de los números básicos del uno y el tres o sea sabemos que esta acción pues se manifiesta en cada uno de estos números y siempre nos lleva para acceder a la vida eterna o sea que hemos dicho que el creador que es eterno solo crea cosas eternas y se mantienen siempre también estos números iniciales y cuando hemos definido digamos estos números el uno y el dos y el tres como que hemos dibujado hemos definido una onda sinusoide esto significa que el impulso de la eternidad y el impulso de la felicidad es algo eterno que no termina nunca o sea o sea que hemos puesto los pluses en el chat diciendo que hemos conectado con los sistemas de la eternidad con la ayuda de estos números esto quiere decir que nos han generado como una especie de vibración que nos ha conectado con la eternidad con la felicidad eterna o sea que cuando nosotros nos concentramos en los números estamos saliendo a ese nivel de felicidad infinita o sea o sea que hemos visto que nuestra concentración en estos números con ello se ha logrado generar esta onda que es permanente que no termina nunca si nosotros nos acordamos de esa música que venía desde el infinito pues esa esa música esa esa señal sonora también es una vibración lo que pasa que ahora lo estamos viendo desde el punto de vista de la óptica o sea que nosotros hemos percibido esa esa secuencia en forma de luz a la vez también y se puede decir que hemos descubierto hemos conocido la naturaleza numérica de la luz o sea que nosotros como que estamos viendo que esa forma de pensamiento con capacidad de control tiene emana luz o sea que nosotros nosotros no estamos ni siquiera viendo la secuencia numérica lo que estamos viendo es la luz en forma numérica o sea aquella luz que es organizada por los números y así y así y así O sea, hemos visto que todas las secuencias numéricas creadas por Grigori Gravoy se nos están revelando, se nos están mostrando. En esa naturaleza numérica y son infinitamente hermosas. Y como, aboyando todos los sistemas de la vida, toda la infinidad, toda la eternidad, nos vienen de una muy clara y clara de pensamiento de la eternidad. De una forma muy clara, muy perceptible. O sea, que hemos visto cómo funcionan las secuencias numéricas, cómo generan esa naturaleza luminosa. O sea, que a partir de aquí, nosotros cada vez que vemos una secuencia numérica, lo vamos a percibir como portador de esa luminosidad, de esa música, de esa felicidad. O sea, que las secuencias numéricas no terminan nunca, van generando ondas, y esas ondas van hasta el infinito, y luego, desde ahí, nosotros obtenemos como onda de retorno que viene, que vuelve a donde estamos nosotros. Y hemos visto la creación del cero. Y el cero representa aquel nivel donde se produce la transición del número a la materia. O sea, la realización de aquella felicidad que nosotros hemos percibido. O sea, esto es como un sistema de transición, el cero. Ese sistema de transición existe, tenemos que tenerlo en cuenta. Y una vez que se ha producido esa transición, pues nos vamos a dar cuenta que delante de nosotros aparece la forma, el pensamiento de que todo está bien, que todo tiene solución, que todo se arregla. O sea, el paradigma fundamental del conocimiento del carácter numérico del control. Mediante un sistema por impulso del control en la eternidad. Y hemos dicho que la esencia del número es como una. La transición al conocimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos concentramos en los números, cuando nosotros pensamos? Por ejemplo, la persona se percibe a sí mismo, digamos, existe como ejemplo el número uno. O sea, el número uno nos muestra como la persona toma conciencia de sí mismo, se conoce a sí mismo. Este es el número uno. Este es el número uno. Este es el número uno. El número uno. O sea, que ya hay un uno y un dos. Y nosotros quisimos, por ejemplo, que en el mundo no haya guerras, que todo esté bien. Entonces, esa realidad nosotros la generamos en el pensamiento. Pero nosotros sabemos la ley de que si hay uno y dos, forzosamente tiene que haber una acción. O sea, un tres. Y empieza desde ese pensamiento. Creador se empieza a generar esa idea que va hasta el infinito y luego vuelve hacia nosotros nuevamente como una onda de retorno. Y una vez que nosotros tomamos conciencia de cómo funcionan los números, nos damos cuenta que vamos a entender también cómo funcionan nuestros pensamientos. O sea, nosotros simplemente pensamos en algo, queríamos algo. Y enseguida se produjo, digamos, la creación. O sea, que esto es como el paradigma fundamental del conocimiento de la naturaleza numérica. Hemos conocido la esencia de los números. O sea, que el número uno nos muestra la transición hacia el conocimiento de qué es lo que pasa en la realidad cuando nosotros estamos pensando. O sea, es como una onda que va hacia el infinito y luego retorna a nosotros, que se parece un poco, digamos, por ejemplo, al espiral del ADN. Y a medida que estamos practicando las concentraciones. Vamos a tener cada vez más desarrollo de la conciencia, vamos a ver cada vez más cómo funciona cada uno de nuestros pensamientos. O sea, que ya en el caso del creador ya lo vimos como él es uno y crea. El dos. Y nosotros también cuando nosotros pensamos a través de nuestro pensamiento se va creando realidad. Y nosotros siempre partimos de nuestra propia eternidad personal desde el principio. Y nosotros de esa manera estamos creando como crea el creador y esto se puede verlo en la óptica como todo esto se produce. O sea, cuando la persona, cuando el ser humano piensa, el mundo se desarrolla. Esto es un proceso totalmente natural y así fue como Dios nos creó, lo introdujo en nosotros desde el principio. Y entonces nosotros trabajamos en el nivel correcto de la eternidad y recibiremos, obtendremos como resultado evento eterno. Y nos vemos que la eternidad creada por Dios al inicio no cambia nunca, esto es como un nivel primario inmutable. Y nos vemos que esto se refleja en nuestras acciones también que son como manifestaciones de la eternidad. Y nos vemos que esto se refleja en nuestras acciones también que son como manifestaciones de la eternidad. Y en cuanto a las preguntas en nuestras acciones. Vamos a empezar un nuevo curso y habrá posibilidad de abordar muchos temas y obtener respuesta a muchas preguntas. Entonces, por el momento nosotros tenemos que recordar que conocemos esa estructura, digamos, básica, fundamental, el uno, el dos y el tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que esto es como una estructura de la Trinidad que se mantiene también luego con el surgimiento de otros números también. Y tenemos que darnos cuenta que detrás de cada número se preserva, se guarda esa acción divina. Si, por ejemplo, podemos ver en la óptica que si, por ejemplo, nosotros hemos pensado en algo. Y hemos visto el desarrollo del infinito. O sea que esto es como un movimiento fundamental que avanza y luego regresa hacia atrás. O sea que nosotros generamos esa idea dentro de nosotros y luego la acción de esa idea en forma de luz ya tendrá lugar en el infinito, en la eternidad. O sea que las acciones, en la eternidad, en la eternidad, en la eternidad, en la eternidad, en la eternidad. O sea que las acciones se encuentran en el infinito. O sea que no es por supuesto y sencillo, en la eternidad, en la eternidad, en la eternidad, en la etapa, en la eternidad. O sea que cada vez que nosotros generamos un pensamiento, esto suena inmediatamente en el infinito. O sea que esto se genera y existe al mismo tiempo, o sea, cada vez que nosotros pensamos en algo creador, algo positivo, pues inmediatamente esto resuena en el infinito como ya algo logrado. Y luego vuelve a nosotros esa forma de pensamiento en la forma de un cero que nos llega de retorno desde el infinito. O sea que nos damos cuenta que esa luz que ha ido hasta el infinito también viene. ¿Y cómo viene esa luz desde el infinito hacia nosotros? El creador creó una realidad en que... Que asegura un desarrollo externo con respecto a los impulsos. Por ejemplo, nosotros tenemos como la, digamos, el punto de apoyo o la posición de partida de querer vivir eternamente. Y nosotros enviamos un impulso para que esto se haga realidad. Pero nosotros ya sabemos que eso ya existe. Y así es como creador creador. Y así creador reales creador, que es como creador creador, que es de verdad, que es una imagen. Y nosotros obtenemos en la realidad desde el infinito, desde la eternidad hacia nosotros mismos. O sea que nosotros hemos mandado un impulso, o sea, de nosotros partió ese impulso y viene de vuelta la realidad positiva que se está creando. O sea, vamos a ver ahora la naturaleza interna de la acción, o sea, cuando nosotros emitimos un impulso, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, nosotros vemos con mucha precisión el principio de la construcción de la realidad. Lo que depende de nuestro punto de partida, de nuestro punto de apoyo. ¿Qué impulso generamos? Realmente estamos construyendo desde la incidencia, y desde el infinito estamos obteniendo esos impulsos que vienen hacia nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? El impulso de nosotros, lo que ocurre todas las sistemas, todos los objetos del mundo, en general, absolutamente toda la incidencia, toda la incidencia, toda la incidencia, y toda la incidencia, toda la incidencia, toda la incidencia, toda la incidencia, todos los objetos de la incidencia, se crean una sola volna, que ya se acercan a nosotros. O sea, que nosotros enviamos ese impulso que atraviesa todo lo que hay en la realidad exterior, también en el infinito, en la eternidad, y de ahí vuelven como unas ondas que se acercan a nosotros desde el infinito. Una idea absoluta, ¿sabespechar la vida eterna? Y nuestro objetivo es absolutamente creador y constructivo, el aseguramiento de la vida eterna para los humanos y otros seres vivos siempre en los cuerpos físicos. Y vemos que Dios creó un sistema a través del cual todo esto nos llega. Esa es la realidad de la vida eterna. Y entonces esto tenemos que entender cómo esto pasa por nuestro pensamiento. Entonces, para nosotros entender esto necesitamos como una visión que nos muestra todo lo mismo. Entonces, nosotros hemos enviado ese pensamiento de asegurar la vida eterna para todos los seres vivos. en el cuerpo físico y ese pensamiento va atravesando todo lo que existe en la realidad, en el infinito, y al final regresa como en forma de ondas hacia nosotros. Y se concentraron. Vamos a concentrarse en el círculo de la naturaleza, que nos consaga de esa luna, que se incluye muchos幸istos de todo el mundo de todo todo lo que nos llegan a todo, lo que es un número de concent loyal que es una parte de buenos años que se animan a la vuelta. Y el создadores получилось a la vida, y el arte nos vuelve a la vida, y ya nos volvemos a la vida por mi, y algunas personas con el esfuerzo de las tareas, Y se crean tantos eventos positivos que por la enorme cantidad que es, pues llega hasta arriba, llega hasta el creador que vuelve hacia nosotros estos eventos y que en un final tenemos como resultado el mundo salvado. O sea que nosotros hemos tenido como un impulso, un deseo, una idea. Y ya nosotros estamos viendo ese pensamiento y ya nosotros estamos escuchando esa música y ya nosotros sabemos cómo es todo este mecanismo, o sea que inmediatamente sabemos lo que está ocurriendo. Y si realizamos un análisis numérico de esta situación. Cuando hay un punto de partida que es Dios y que es la eternidad. O sea que en esa posición, en ese punto de apoyo nosotros sentimos un deseo de algo bueno, de algo positivo. Un segundo действio, 2, es la creación del mundo eterno. La creación es como por sí mismo, la pensión es ya en absoluto, sino como por sí mismo y sin esa pensión, como por sí, porque es tan tan disto. Ahora, de nuevo, primero. o sea hemos generado esa idea que representamos aquí con el número 2 y esto se produce como una rapidez tan grande que los números se mantienen sin ello también o sea que esto es un proceso tan rápido, tan instantáneo que los números están allí sin ninguna intervención o sea por ejemplo nosotros queremos alguna realidad positiva buena para nosotros que puede ser descrita con cualquier secuencia numérica mejor dicho no con cualquier secuencia sino con una secuencia que exprese exactamente y con precisión aquella realidad que nosotros estamos buscando por ejemplo en este caso podríamos decir que es el 1, 2, 3 так быстро в реальности все работает настолько мысль мгновенно далеко от бесконечности вечности что числа как бы отпали от этой нашей мысли форма у нас вот есть мысли форма значит есть отцифровка по ней ну вот если я понятно же объясняю да но она уже настолько впереди что отцифровка как бы осталась перед нами числовой ряд перед нами остался который описывает эту реальность которую мы захотели и entonces esa la forma pensamiento referente a esa realidad se ha movido tan rápido hasta el infinito que simplemente nos quedamos con la secuencia que tenemos delante получается числа они были как бы прилиплены к мысли форме нашей к нашему желанию мы что-то захотели все есть отцифровка поэтому желание нужно настолько быстро работать в бесконечности ушло а числовой ряд остался ну образно говоря да simplemente podemos decir que cuando nos surgió el deseo de algo de una determinada realidad pues esto ha trabajado tan rápidamente ha llegado tan rápidamente al infinito que pues se quedó solamente acá la secuencia numérica таким образом мы с вами рассматривали в общем-то технологию создание точных числовых рядов esto es digamos la tecnología de la creación de las secuencias numéricas exactas вы настроили что вы хотите какую-то реальность что вам нужна норма как только ее захотели вы понимаете сразу же одновременно естественно есть числовой ряд который эту реальность цифровал ну мы на самом деле да nosotros simplemente tenemos tenemos por ejemplo un deseo de crear una x realidad y sabemos que hay en alguna parte que existe en alguna parte una secuencia numérica que corresponde exactamente a ese deseo nuestro a esa realidad que nosotros queremos lograr то есть мы понимаем что такое числовой ряд да это и отцифрованное как бы действие создателя по созданию реальности о чем-то o sea que podemos decir que la secuencia numérica es como la acción del creador digamos traducida en números para decirlo de una forma muy simple и получается как только у нас есть какое-то желание созидательное мы сразу получили поэтому по этой задачи числовой ряд потому что желание уже работает бесконечности уже идет организация реальности а перед нами как бы выпал числовой ряд o sea que o sea que o sea que nosotros tenemos un deseo de crear una realidad ese deseo se mueve tan rápido hasta el infinito que ya ni lo ya ni lo vemos lo único que se nos queda delante es la secuencia numérica respondiente a ese deseo a esa realidad digamos дома deseada O sea que aquí la creación de las secuencias numéricas tiene lugar de la misma manera que en el sistema de la creación del mundo. O sea, tenemos a Dios y el mundo que no es separable de él. También tenemos los números que existen incluso antes del surgimiento de esa realidad que buscamos. ¿Y, как вы думаете, достаточно на сегодня? Sí. Bueno, получается, за счет того, что повторили опять много, мы не рассмотрели еще создание следующих чисел. Ну, если захотите, сможем сделать третье занятие, да? Ну, это вы подумаете. Ну, сейчас пока тогда. Ну, на сегодня вся информация. Entonces, por ahora, esto es toda la información que hemos tenido para el día de hoy. Мы немного прикоснулись к тому, к fundamentalному уровню организации числа. Hemos visto un poco todo lo que es el sistema de la organización fundamental de los números. Как организоваться числовой ряд. Cómo se organizan las secuencias. Ну, вот. Всем большое спасибо. Muchas gracias a todos. До свидания. Hasta la próxima.